FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país, y el mundo, en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio, y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Mis amigos de Derrapando, mis estimados amigos oyentes, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar con la información que es mucha en el día de hoy, porque nunca había una carrera tan larga, ¿no? Cuatro días en el Villicún, seis entrenamientos para cada categoría, pero bueno, en algunas están algunos pilotos salen, en otras no, algunos aprovecharon, como en el caso de la fórmula, uno de los candidatos a campeones a girar con la baja temperatura de la mañana, y algunos otros que no salieron, esperando que la temperatura sea alta, como se supone que va a ser en la primera carrera del día sábado y la segunda carrera del día domingo, en este caso, claro está, les hablo de la Fórmula 3 Metropolitana. Primera tanda, donde también tuvo un muy buen trabajo Nico Mestri, el piloto de Arnando se metió entre los de arriba, una diferencia mínima respecto a los punteros, está siete décimos más cerca que el día de ayer. Algún toque en el auto, posiblemente cubiertas nuevas, alguna mejora, adaptación de él al circuito, hace que el piloto de Arnando esté mucho más cerca. También arrancó la actividad en el autódromo de Buenos Aires con el TC2000, el Super, que están cerrando el año, junto con los Fiat y, por supuesto, con la Fórmula 2.0. Hay novedades de Europa, la Fórmula 1 y la MotoGP que no paran, también el rally por el campeonato del mundo, y novedades respecto a pilotos que se cambian de equipo dentro del turismo de carretera y de sus categorías teloneras. También notas respecto de lo que se viene con la penúltima fecha del año y los pilotos de Arnando corriendo en el Turismo Nacional Histórico Cordobés en el autódromo parque de la ciudad de Río Cuarto y estaremos hablando también de la última del año de este campeonato vía anual 2020-2021 de la Fórmula 1 Lense y las categorías que lo acompañan. Mucha actividad, mucho movimiento para un fin de semana con la temperatura un poco más baja, donde se espera en el sur de Córdoba y parte del centro de la República Argentina un poquito de lluvia otra vez para el día sábado, lo que complicaría, no a la Bulnense por allí casi todo el día domingo, pero sí a las categorías de autos de Capicor que van a estar girando ya desde el sábado en manera oficial en el autódromo de la ciudad de Río Cuarto. Pero comencemos ya, porque hay tiempos y muchos desde la mañana temprano, tanto en Buenos Aires como en el autódromo del Bicicum. Pausa comercial y vamos con lo acontecido. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Bianchini Suspensión, venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio en alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lulilo Bianchini en el Turismo Nacional Histórico. Carlos Pellegrini 175, teléfono 0353-4960-738, Hernando. Comienzo de la actividad en el día de hoy en el Vigicum. Primera tanda para la Fórmula 3 Metropolitana. Cuarta, teniendo en cuenta las tres de ayer, cuarta del fin de semana. Y el más rápido fue el piloto de Villahuay en el centro de la provincia de Entre Ríos, Juan Pablo Guifrey. Segundo lugar, para quien está segundo en el campeonato, uno de los dos que va por el título. El pampeano Blas Shevker. Tercer lugar para el correntino Alfredo Sterkin. Cuarto, otro entrerriano, el Toti Pelandino. Después, Genaro Raceto de la provincia de Santa Fe. Después, quien fue el más rápido en el día de ayer en la primera tanda, Enzo Torre. El santafesino Lucio Calvani se quedaba con el séptimo puesto. Octavo, otro entrerriano, Manu Burguet. Noveno lugar para el santafesino de Villa Constitución, Agustín Burali. Y décimo, en la primera tanda de esta mañana, Felipe Rey a un segundo, 0,2 centésimas del más chico de los hermanos, Gifrey. Que hasta acá, se quedó con el uno en el autódromo de Villicú. No salió en esta tanda, seguramente va a salir a girar cuando la temperatura sea más alta. Y muy similar a lo que van a ser las carreras, tanto la del sábado como la del domingo. El puntero del campeonato, el de Chacabuco, Esteban Teti Mancuso. Primera tanda de hoy en el Bicicum de la categoría TC Pista Mouras. Hermal Platense, Jerónimo Goret, con un torino del equipo de Trota, se quedaba con lo mejor. Minuto 47, 993. Distintos los tiempos respecto a lo de ayer. Claro, está la temperatura mucho más baja que los agobiantes. 37 grados de temperatura y 53 en pista que hacía en la tarde de ayer en San Juan. Segundo, Fabricio Benítez a solamente dos milésimas. Tercero, Ramiro de Boni a 17. Cuarto, Jeremías Estialzi a 30. Quinto lugar para Lautaro Piñero a 46. Sexto lugar para el cordobés de Hernando Nicolás Meistri a 51 centésimas de Jerónimo Gonet. Achicando en mucho la brecha de ayer, donde estaba a más de un segundo seguramente de haber puesto cubiertas nuevas. O si hay algún toque en el auto. Cuarto, séptimo, Franco Abasiano. Octavo, el santafesino Gaspar Chansar. Noveno, el de Las Rosas, Jerónimo Testa. Y décimo, quien había sido el más rápido en el día de ayer, Joaquín Ochoa. De Ambrosi está décimo primero. Joaquín Ochoa, el piloto de la provincia de Chubut con un auto del equipo del pingüino Catalermani. Completaban los que estaban dentro del segundo. A eso iba Franco de Ambrosi a 976 milésimas del piloto de Mar del Plata. Más allá del segundo, en la tanda de esta mañana, Leo Palotini, Eduardo Bracco, Nicolás Morán, Luciano Bandor, Luca De Marco, el gatito Nimo, Alberto Jaime, Faustino Cifré, que compró el auto que estaba destinado en algún momento para hacer de Mariano Warner. Y sin tiempos en esta tanda no salieron Tomy Serna y el pampeano Diego Piera Ligi, muy conforme con el trabajo realizado ayer. Derrapando. Primera tanda del TC 2000 esta mañana en el Autódromo de Buenos Aires, Eugenio Proven fue el más rápido. 17 centísimos de diferencia sobre el río Cuartense, Facundo Márquez. Tercero, Jorge Barrio, el piloto de Pinamar, la nueva estrella del automovilismo argentino. Para las categorías que van por carburando, Juan Manuel Cacela fue cuarto. Y en el puesto número 5, a una diferencia de casi un segundo, Javier Esguncio Moro. Primera prueba libre para el FIA Competicione en el Autódromo de Buenos Aires. Cristian Romero, el más rápido. Segundo, Hugo Ballester, un habitué de la categoría. Tercero, Tito Besone. Cuarto, Daniel Belli. Sí, el Tito Besone tradicional y el Daniel Belli, que en alguna época llegó a correr el TC 2000. Después, Figo Besone, uno de los hijos más chicos de Tito, de su segunda pareja. Sexto lugar, para Daniel Cosenza, que quedaba a medio segundo de Cristian Romero, que era el más rápido en la mañana de Buenos Aires en el FIA Competicione. Generación 22, producciones. Municipalidad de Ticino y Ticino Racing Team los invita. Cuatro y cinco de diciembre, la última fecha del año. El enduro cronometrado en Ticino. Es flota Ticino, cuatro y cinco de diciembre. Siete categorías de motos, dos de cuadri, una de damas y los mini, y los mini enduro. En Ticino, la última del año. Buscamos los campeones de los campeones en Ticino, cuatro y cinco de diciembre. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general. Lubricentro, acompañando a su piloto Carlos Falvo. En el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora. Agente exclusivo de Puma Energy. En la noche de ayer, en un conocido local gastronómico de la ciudad de Hernando, hubo una reunión del grupo Moteros, algo fundado hace algún tiempo por el señor Fernando Esbodio. Y bueno, lo invitaron a integrarse al grupo y a la cena, siendo cena él no podía faltar, nuestro estimado señor coordinador general y productor de Derrapando, a Eduardo Buivicio. Así que bueno, como hombre con alma de periodismo, terminada la cena, Bui le hacía esta nota, esta charla, a Fernando Esbodio, que muy gentilmente aceptó a dialogar para que lo tengamos esta noche en Derrapando. Así que bueno, bienvenido por primera vez a los micrófonos de Derrapando, señor Fernando Esbodio, a todo el grupo de moteros, a él en persona y a todos los que participan de este grupo, como él lo va a explicar también a continuación. Estamos aquí en la sede del Club Atlético Estudiante, compartiendo con amigos, con Fernando Esbodio, quien es el promotor de este encuentro de moteros. Bueno, nos va a relatar un poco cómo se inició todo esto. Hola Eduardo, buenas noches. Bueno, sí, por suerte, bueno, formo parte de este grupo al cual te hemos invitado a participar, que se formó en el año 2005, yo después de muchos años de no tener moto, volví a tener moto, y en ese entonces me puse en contacto con los amigos y conocidos de la ciudad, que tenían moto y les acerqué una nota, invitándolos el domingo a desayunar en la estación de servicio que está en la rotonda, y con el motivo de, bueno, de que los que compartimos la misma pasión, una vez por semana nos podíamos reunir a tomar un café y hablar sobre el tema. Y bueno, de ahí surgió y se empezó a reunir gente de distintas edades, en el grupo hay personas de 30, 70 años, todos que disfrutamos la misma pasión de andar en moto. Surgieron viajes, un montón de anécdotas, compartir encuentros, viajamos a Chile, y bueno, y actualmente, gracias a Dios, sigue vigente, todos los domingos nos juntamos a desayunar, y todos los últimos jueves de cada mes nos juntamos a cenar. Bien, desde ya te agradezco por la invitación, bueno, yo también siempre me gustan las motos, desde muy joven, y bueno, también ahora me invitaron a participar con ellos, y la verdad que estoy muy contento. Fernando, contame qué proyecto tienen para el futuro. Bueno, no tenemos ningún proyecto en sí, lo importante es que el grupo siga vigente, y mirá, esta noche éramos 24, 23, faltaron algunos que, por algunas circunstancias, no pudieron venir. Pero a veces somos 10, a veces somos 12, hoy la verdad que fue récord. Pero no, proyectos no tenemos, pero bueno, lo importante es que siga vigente, y que nos podamos reunir y que podamos disfrutar de esta pasión. Lógico, Fernando. Bueno, hiciste un resumen amplio y nos contaste todo lo que es el grupo de motoqueros de Hernando. Desde ya, tener los micrófonos abiertos, derrapando, para cuando ustedes lo necesiten, y bueno, nos estaremos viendo prontamente. Bueno, muchas gracias Eduardo, y bienvenido al grupo. A partir de hoy sos uno más, así que muy contento y espero que puedas disfrutar. Un abrazo. Gracias Fernando. Primera tanda de este viernes, del TC Moura, Jeremías Olmedo se quedaba con lo mejor, está segundo en el campeonato, el piloto salteño que vino puntero durante buena parte del año, ahora perdió la punta con Marcos Quijada, pero quiere sumar puntos, le alcanza matemáticamente para ser campeón, y se quedaba con lo mejor esta mañana, minuto 46, 2.80, segundo Lucas Valle que dominó todo el día jueves a 26 centésimas, tercero Marcos Quijada, el puntero del campeonato con la Doye, a 37, cuarto lugar para el local, para Tobías Martínez, allí en San Juan a 44 centésimas, quinto Rodrigo Lugón, el entrerriano que vive en Córdoba, en Villa Allende, pero corre con un auto del equipo del Gurí Martínez a 58, sexto Bruno Armelini, gran trabajo del nicoleño desde que comenzó la actividad, séptimo Jerónimo Teti, el piloto del Overía, octavo Juan Pablo Pilo, noveno Nacho Esquivel y décimo lugar para Gabriel Gandulia, a un segundo 17 de Jeremías Olmedo que fue el más rápido, Lucas Vicino, Tomás Breso, Alfonso Domenech, Rudy Buniak, acuérdese de este nombre de Rudy Buniak, ya les cuento algo más, y después Tomás Michelud a un segundo y medio de el más rápido que fue Jeremías Olmedo, y digo por qué, porque tengo la primicia, se lo cuento en un rato, el auto que está utilizando Rudy Buniak ahora, ¿quién podría llegar a usarlo el año próximo en la categoría? Primera tanda de la Fórmula Renault 2.0, hacia la que va con el Super TC2000, Isidoro Besaro, el piloto de Córdoba, se quedaba con lo mejor, Brian Quevedo segundo, el Brian, tercero Tiago Pernia, cuarto lugar para el entrariano Emiliano Stang, y quinto Tomás Posner, a una diferencia de medio segundo de Isidoro Besaro, que se quedaba con lo mejor en la mañana de Buenos Aires. Recién les decía, ten en cuenta lo de Rudy Buniak, del piloto de Misiones, ese auto el año próximo lo podría manejar alguien que vive muchísimo más cerca del epicentro de la categoría o de Buenos Aires, muchísimo más cerca, digo, que Rudy Buniak, que vive en Misiones en el centro de la provincia. Más que eso no le puedo decir. Este domingo 28 de noviembre, el circuito Pedro de Valle de Bulnes vivirá una gran fiesta. El campeonato bianual 2020-2021 vivirá los torneos de las cinco categorías que están realmente al rojo vivo. Clase A850, clase A1400, turismo pista clase 1, TC 4000 y la histórica Fórmula Bulnense. Una cita imperdible, una fecha para agendar, un día histórico e inolvidable para las categorías del Club Peñarol. No lo olvides, este domingo 28 hay absoluta certeza de un espectáculo superlativo en el Pedro de Valle de Bulnes. Filón y Diesel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Ciadis, materiales, todo para la construcción, áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando a tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona, estamos en Avenida San Martín 766, teléfono 353-4960-371. Super Competición, taller de motos particulares y de alta performance. Con la dedicación que nuestros clientes se merecen, Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando, celular 353-4-115-243. El argentino Esteban Guerrieri se prepara con miras a la última fecha del WTCR, que se correrá en Sochi, circuito en el cual buscará batir al campeón de la categoría Jan Erlacher. Con el Honda Civic Tipit del Muris Motorsport, Guerrieri es uno de los candidatos al título mundial de autos de turismo que ostesta Jan Erlacher, que corre con un Lycan Co. de quien lo separa 36 puntos en la definición que será este fin de semana en el trazado ruso de Sochi. Estoy muy contento de llegar a la última fecha nuevamente con chances de campeonato y si bien no estamos cerca, lo vamos a intentar a dar todo el fin de semana donde debemos ser lo más preciso posible. Manifestó el de Ramos Mejía quien arribó el jueves a Sochi y recorrió la pista. Es una pista de Fórmula 1, grande y amplia. Está muy interesante porque además estamos aprendiendo de este circuito y de disfrutarlo porque no todos los días se corre en Rusia. Además es probable que el domingo llueva, así que bienvenida la lluvia, expresó Guerrieri sobre las características del trazado semipermanente. Junto a su compañero Bebujiro Lamy se enfocaron en conocer el detalle cada sector del circuito de 5.848 metros, en donde desde el sábado, desde las horas 4.30 de la Argentina, se iniciará la actividad con la primera práctica del WTSR. Tras una reunión con Gustavo Lema, quedó confirmado que Santiago Mangoni volverá a correr en el JP en el año 2022. Gracias Gustavo Lema por esta nueva oportunidad. Fue el mensaje de Mangoni confirmando su nueva etapa en el JP Carrera para la temporada 2022 de TC, tras la reunión que tuvo con el titular del equipo Gustavo Lema durante la noche de este jueves. El de Balcarce, quien integró la escudería de Cana en el año 2020, estará otra vez sumándose a partir del próximo ejercicio, conduciendo el Chevrolet que utilizó entonces y que usa Facundo Arduzzo este año hasta el 5 de diciembre, motorizado por Ezequiel Justosi. Con respecto al auto de su propiedad, el vivo será revisado y reacondicionado en el taller balcarceño por su gente, sin intención de correrlo en San Juan ni ponerlo en pista en manos de otro piloto en el futuro. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de tractores Pauni, cosechadoras Basali y Don Roque. Consultenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala, somos SKF AgriStore, único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR. Consultenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL, en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial. AgroArg SRL. En el mediodía de hoy hablábamos con Carlos Falvo, que nos contaba su actualidad y su presente para la competencia de este fin de semana del Turismo Nacional Histórico Cordobés en el Autódromo de la Ciudad de Río Cuarto. Carlos, el gusto grandote de tenerte nuevamente en los micrófonos de Derrapando. ¿Cómo viene eso para el fin de semana de Río Cuarto? En las últimas estaba todo bien, pero después se complicó el motor. En una carrera la selectora de la caja. Siempre pasaron algunas cositas para no lograr un buen resultado final. ¿Cómo está todo preparado de cara a esta penúltima fecha del año en el Autódromo de Río Cuarto? Hola amigos de Derrapando, muy buenas tardes. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, mira, medio complicado porque el motor que íbamos a usar para correr a Río Cuarto, que pensamos que iba a andar, tuvimos unos problemitas, así que no lo vamos a poder utilizar. Así que recurrimos al otro motor, medio a los apurones, pero anoche me lo trajeron, así que un gran trabajo de los Carregio, realmente padre y los dos hijos, trabajando anoche para dejarlo colocado en el auto. Así que, bueno, esta mañana le terminaron de poner las cosas que faltaban y, si Dios quiere, esta tarde se están yendo ya para Río Cuarto ellos. Carlos, ¿se pudo banquear ese motor? ¿Ya ha estado banqueado de antes y lo agarraron así como último recurso, digamos? ¿O, bueno, tuvieron que hacer algún trabajo teniendo en cuenta de que al otro motor no lo podían utilizar? No, no, este motor, mira, se demoró un poco para traerlo porque lo banquearon. Era un motor un poco que lo habíamos descartado, pero lo banquearon. Bueno, sí, sí, estamos bastante conformes por el rendimiento que tuvo, así que, bueno, por supuesto que hay que verlo sobre el auto y en la pista. Así que, bueno, los pronósticos están marcando lluvia para mañana en Río Cuarto, así que, bueno, qué sé yo, habrá que prepararse con lluvia. Y, si no lo que hagan bien, el pronóstico está por los horarios de que salimos al frenamiento y a clasificación. Nosotros estaría lloviendo algo. ¿La gente de Budano va a estar ahí en el BOC para estar atento a eso y trabajar con los carregios para cambiar algo en el chasis? O, bueno, te entregaron el auto y te dijeron, si llueve, cambiamos goma. Bueno, ustedes van con gomas de calle, así que directamente ni gomas para cambiar, pero, digo, habría para trabajar cambiar alguna cosita en el auto, máximo y teniendo en cuenta que en la última carrera de Río Cuarto el rendimiento fue bueno. No, no, sí, por supuesto, Budano va a estar, así que ya estuvimos hablando, viste, qué podemos hacer si llega a haber agua, viste. Así que, no, no, en eso lo tenemos más o menos acomodado. Después que ande, no sé, o que ande yo bajo el agua, pero está, 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 está previsto todo eso. Acá tenés dos alternativas, ¿no? Decías que andes vos bajo el agua. Una cosa es bajo el agua y otra cosa es que el domingo posiblemente vuelva a hacer mucho calor, que el cuerpo aguante y que, bueno, tal vez el ritmo de los autos tenga que ser algo menor si el domingo vuelve a hacer el calor como está previsto. No, no, sí, por supuesto. Bueno, vamos a tratar por lo menos que el cuerpo aguante y el auto también. Sí, no, bueno, pero va a estar, va a estar bueno. Es una experiencia nueva si llega a llover algo. Sí, no, aunque sea, aunque sea, seguramente el circuito con la lluvia que hubo antenoche, seguramente que va a estar sucio, no está engomado, seguramente que los tiempos van a ser más altos que si el circuito estuviera en muy buenas condiciones, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda que va a ser así. Así que, bueno, veremos, veremos qué es lo que pasa. Carlos, no te robo más de tu tiempo. Gracias por darnos este ratito para Derrapando en el medio de todas tus cosas, de trabajo y de preparar todo para el viaje. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, el mejor de los éxitos para el fin de semana de Río Cuarto. Dale, Carlos. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y adelante Derrapando nomás. Gracias a vos, gracias por estar siempre. Carlos Falvo. Bianchini Suspensión. Venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio en alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lunilo Bianchini en el turismo nacional histórico. Carlos Pellegrini, ciento setenta y cinco. Teléfono, cero tres cinco tres cuatro nueve sesenta setecientos treinta y ocho. Hernando. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora. Agente exclusivo de Puma Energy. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general. Lubricentro. Acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Generación veintidós, producciones. Municipalidad de Ticino y Ticino Racing Team los invita. Cuatro y cinco de diciembre, la última fecha del año. Ticino, el enduro cronometrado en Ticino. Flota Ticino, cuatro y cinco de diciembre. Siete categorías de moto, dos de cuadri, una de damas. Y los mini, y los mini enduro en Ticino. La última del año. Buscamos los campeones de los campeones en Ticino, cuatro y cinco de diciembre. Efemérides ahora en el programa de un día como hoy, 26 de noviembre, año 1965. Se largaba el gran premio de turismo de carretera, eran seis etapas. La primera la ganaban los Emiliosi, Luján, Santa Rosa, La Pampa, 538 kilómetros. La segunda, Santa Rosa, San Rafael de Mendoza. La tallera, San Rafael, La Rioja. La Rioja, Santiago del Estero, era la cuarta. La quinta, Santiago del Estero, Capilla del Monte, en Córdoba. Y la sexta y última, Capilla del Monte, a Carmen de Areco. Final de la competencia. Y de ahí, en neutralización, a Buenos Aires, 135 kilómetros, donde finalizaba la competencia. Se inscribieron 136 pilotos, mayoría de cupecitas y se sumaban los primeros compactos. El Chevitú de Jorge Cupeiro, cuatro Valiant, donde se destacaban Di Palma y Vicente Formizano y un Chevrolet Super en manos del cordobés Francisco Pancho Alcuaz. Me deja la duda, cordobés Alcuaz, para mí Alcuaz es de la provincia de Buenos Aires. Destacado piloto de turismo nacional en los 70, un FIA 1500, un 404, un Rambler con motor Tornado, un Volvo, y llamaba mucho la atención el Mini Cooper, del seudónimo Greek Rock, que es Arturo Dubu, el nombre en realidad, un personaje que participó en muchos grandes premios, y la mayoría lo recordamos con Peugeot 404 y 504. La carrera se puso en marcha con los Emiliosi, abriendo el camino con la galera, como se decían aquellos tiempos seguidos, por cuatro Chevrolet, Pairetti, Bordeaux, y luego aparecía el tractor de Casá, el Valiant de Di Palma, y el primer Falcon que largaba noveno en manos de Rodolfo de Alzaga. La etapa la ganaban los Emiliosi con la galera en dos horas, 28 minutos, 54 segundos, segundo Carmelo Galvato, dos horas 35, se le hacían siete minutos, nueve al UF, que era tercero, casi diez, a Pairetti, que era cuarto, el quinto Casá, el sexto Bergamini, séptimo Jimeno, octavo lugar para Rodolfo Marincovic, y noveno Alberto Rodríguez, décimo lugar para Armando Ríos, décimo primero Raúl Oscar Rodríguez, ya a más de 20 minutos de diferencia, décimo segundo Bordeaux con la coloradita, décimo tercero el de Jesús María, Antonio Bertolotto, décimo cuarto el de San Rafael en Mendoza, José Manzano, y décimo quinto Cupeiro con el Chevitú, el promedio, promedio, parando a cargar combustible, promedio de Dante Torcuato, Emiliosi, 217 kilómetros, 310 metros en la hora, en el 72, el gran premio de la montaña era para Pirín Gradassi, se disputaban cuatro etapas, la primera, la Baulalle Villa Carlos Paz, la primera parte, bueno, hasta que entraron en la sierra, varios kilómetros, cientos de kilómetros, todos por Caminos Llanos, parte inclusive de aquel famoso gran premio que ganó el 7 de oro, cuando se corría el turismo de carretera allí, la Baulalle Carlos Paz, la segunda, el cruce mítico de las altas cumbre, Carlos Paz, Miraclavero Carlos Paz, de 171 kilómetros, la tercera, Altagracia San Ignacio Altagracia, 220 kilómetros, las tres ganadas por Pirín Gradassi, y después la última eran vueltas al circuito de los Cóndores, ocho vueltas al mítico circuito de los Cóndores, para totalizar 380 kilómetros, 800 metros. En esta se permitía el reenganche y fueron varios los que lo pudieron hacer, Martínez Buero, Marinkovic, y Carlos Loace, el veterinario de Pilar, que con un Torino fue el mejor en última etapa sprint. Ganó Gradassi con Falcon en 9 horas, 25 minutos, 45 segundos, 2 décimas, estaba en su salsa en las sierras de Córdoba. Segundo, Nacife Estefano, a una diferencia de casi una hora, tercero, Bordeu, con Torino, cuarto, Juan Roberto Machado, y quinto, Antonio Adrián Villegas, los dos con Torino, Roque Boyle, el de Venado Tuerto, también con Torino en el sexto, séptimo lugar para Juan Carlos Iglesias y octavo, Greg Roach, el que hablábamos anteriormente, con un Peugeot 504 en 12 horas, 29 minutos, o sea, a más de 3 horas de Gradassi, que ganaba la carrera. En el 72, la Fórmula 4 se presentaba un día como hoy en la cascada de Tandil, 1.411 metros, ganaba Miguel Ángel Guerra, había 42 autos presentes, récord hasta el momento para una categoría que siguió creciendo, hasta que un día a tres genios, entre comillas, del automovilismo argentino, se les ocurrió sacar los chasis Crespi, los mismos que ahora tuvieron que ir a buscar de nuevo, porque la categoría está caída. 78, Jorge Omar del Río, ganaba la carrera de las parejas en Fórmula 1 Nacional, y Luis Rubén Di Palma se coronaba campeón, del Río ganaba con un Pianeto Doge, en 43 minutos, 17 segundos, 5 décimas, segundo Di Palma con otro Pianeto, a un segundo, una décima, tercero Orlando Sotro, a una vuelta ya con el Sotro Ford, cuarto Galante con Berta Torino, quinto Eduardo Sala con Pianche Brolet, después Roberto Aguirre, séptimo Jorge Tarnengo, los dos con Berta Doge, también con Berta Doge, Clau Katnan, el octavo, noveno Ramón Requejo con un Requejo Chevrolet, y décimo Marito García con problemas en el Meifa Chevrolet. El récord de vuelta para Di Palma, 1,3, 510, a un promedio de 130 kilómetros, 645 metros por hora. Y hablando del nene Tarnengo, hoy cumple años, nació en el año 1935 en Cosquín, provincia de Córdoba, pero desde muy chico su familia se radicó en Rafaela, heredó la pasión por los fierros de su padre, también llamado Jorge Tarnengo y comenzó en motociclismo, lo demás es una larga historia. El nene Tarnengo, el papá del Tarnengo que actualmente fabrica los famosos chasis de car. Ciadis, materiales, todo para la construcción, áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona, estamos en Avenida San Martín, 766, teléfono 353-4960-371. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de tractores Pauni, cosechadoras Basali y Dos Roque. Consultenlos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala, somos SKF, AgriStore, único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR. Consultenlos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL, en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Última tanda de pruebas libres de hoy para la Fórmula 3 Metropolitana. Manuel Boguer se quedó con el 1. Segundo, Tomás Ricciardi. Tercero, el Toti Pelandino. Cuarta, Sofía Percara. Y quinto lugar para Lucio Calvani. Tres entrerrianos, metidos entre los cinco primeros puestos de una categoría. Realmente espectacular y gran trabajo de Sofía Percara. La piba de la ciudad de Chajarí, campeona de karting en todo lo que manejó. 110, 150, también internacional sobre tierra y sobre asfalto. Que desde el año pasado se subió a un fórmula que va muy rápido. Tiene un espíritu realmente terrible, va al frente, una gran actitud. Pero le estaba costando una vuelta. O sea, clasificar o meter una vuelta rápida en entrenamiento. Hoy lo hizo y Sofía Percara quedó en el cuarto lugar. Mañana, la actividad normal de entrenamiento, clasificación para la carrera 1. Y la carrera propiamente dicha. Última tanda de hoy para la categoría TC Pista Mouras. Fabricio Benítez con Chevrolet se quedó con lo mejor. Minuto 48, 4.69. Segundo, quien había sido el más rápido en la tanda anterior, el marplatense, Jerónimo Gonet. A 84 milésimas. Tercero, Jeremías Eschalcia. Medio, segundo, cuarto, Gaspán Chansar. Quinto, Franco de Ambrosi. Sexto, Franco Abasiano. El séptimo lugar para Joaquín Ochoa. Ya a más de un segundo de diferencia. Octavo, Nico Mestri. El piloto, Hernando. A 1.35. Pero bueno, cinco tandas entre ayer y hoy. Se probaron muchas cosas. Algunos con gomas nuevas, otros con gomas usadas. Usadas en las distintas tandas. Diferencias de temperaturas, inclusive entre la tanda de la mañana y la tanda de la tarde. Así que la verdad se verá mañana en el momento de clasificar. Noveno quedó el de las rosas. Renzo Testa. Y décimo lugar para Lautaro Piñero. A 1.5. Del más rápido en esta tanda que fue Fabricio Benítez. Decimo primero, Jaime. Decimo segundo, Palotini. Decimo tercero, Debonis. Decimo cuarto, Braco. Y décimo quinto, Luciano Bandor. Ya a dos segundos del más rápido. Primera tanda de las TC Pickup. Juan Pablo Giannini arriba. Minuto 51. 192. Segundo lugar para el Gurí Martínez. Tercero, Federico Pérez. Cuarto, Caíto Rizzati. Quinto, Mariano Werner. Sexto, Luciano Ventrichelli. Séptimo, Pedrito Buero. Octavo, Gastón Massacanes. Ya a más de un segundo de la punta. Noveno, Diego Ciantini. Décimo, Diego De Carlo. A uno y medio del más rápido en la primera tanda de las Pickup. Que fue uno de los que peleó el campeonato. Juan Piannini. Última tanda del TC Mouras. Tomás Michelud fue el más rápido. 1'46", 805. Casi medio segundo de diferencia. Segundo es Juan Chimaceira. Tercero, Lucas Valle. Que es el que más firme está de todos los de arriba. Cuarto, Rodrigo Lugón. Quinto, Jeremías Solmedo. Sexto, Jerónimo Teti. Séptimo, Tobías Martínez. Octavo, Juan Pablo Pilo. Noveno, Alfonso Domenet. Ya a más de un segundo el de Pergamino. Y décimo, el puntero del campeonato, Marcos Quijada. Décimo primero, Armelini. Décimo segundo, Esquivel. Décimo tercero, Montanari. Décimo cuarto, Rudy Buniaki. Décimo quinto, Leo Novak. A dos segundos del más rápido en el día de hoy del Mouras. Que fue Tomás Michelud. Segunda tanda de las camionetas, bajando su propio tiempo. Un segundo y medio. Juan Pijanini volvió a ser el más rápido. Le ganó por dieciséis centésimas a Facundo Chapur, que quedó segundo. Tres treinta y uno, a Ricardo Rizzati. Tres décimas o treinta y una centésimas al piloto de la Bulalle con Toyota. Después Lucho Ventricelli. El otro aspirante del campeonato, Mariano Warner, que quedó a cuarenta y ocho. Federico Pérez, Matías Rodríguez, Pedro Boero, Andrés Giacos y Diego Ciantini. Completaron los diez primeros. Diez dentro del segundo de diferencia de Giannini, que está muy firme. Décimo primero, Marcos Castro Zernaro. Décimo segundo, el Curi Martínez. Décimo tercero, el de salto, Ayrton Miserra. Décimo cuarto, el chaqueño, Tito Carinelli. Décimo quinto, Franco de Benedetti. Completaron. Décimo sexto, Jalaf. Décimo séptimo, Pesucci. Décimo octavo, Gastón Rossi. Décimo noviembre, Lucas Carabajal. Y vigésimo, Gastón Massacane. A un ochenta de Giannini, que dominó todo el viernes con las camionetas. Con todo lo que haya pasado este fin de semana, en el Rally Cordobés, con los resultados de las categorías de Capicor, con el Turismo Nacional Histórico Cordobés incluido, en el Autódromo Parque de la ciudad de Río Cuarto, con la Fórmula Bulnes y sus categorías teloneras, que cierran el año en el Pedro de Valle de Bulnes, más el Super TC2000, y las categorías que lo acompañan en Buenos Aires, el Mouras, el Pista Mouras, también las TC Pickup, y la Fórmula 3 Metropolitana en el Bicicún, más muchas novedades que nos quedan sueltas del deporte motor en el mundo. Volvemos el lunes, 19.30 horas, por la FM 2000 de Hernando, en una nueva emisión de este programa que lleva por nombre, Derrapando. Finalizamos la presente edición, de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. FM 2000, la radio que siempre está.